Estar sola es muy triste, hijo. Pero pues tengo que salir adelante. Mamá, ¿por qué no te vienes para México? Vas a ver que acá entre todos te vas a sentir menos triste y sola. Hijo, no sé. Mamá, hazme caso. Va a ser lo mejor. Bueno, sí, gracias, hijo. Te tomo la palabra. Que Dios te lo pague. Adiós, mi amor. ¿Qué pasó? Mi hijo quiere que me vaya a vivir con ellos a México. Y le dije que sí. Ay, Jesús, bendito. Ya no puedo ni con mi alma. Pero ya llegamos, mi Lupita, ya llegamos. Ya llegó suegra. Mire, tengo unas amigas aquí de visita, así que la voy a pasar a la cocina para que descanse. Ahí va a estar más cómoda. Pásale. Buenas tardes. Buenas tardes. Por acá, por acá. Pásale, pásale, pásale. Ahorita vengo, ¿eh? Pásale, por favor. Pepe, no tarda en llegar. Si se le ofrece cualquier cosa, por favor, tómela con toda confianza. Muchas gracias, Clotilde. Yo quería decirte que... No, no, luego me dice. Me están esperando. Esta será nuestra casa, Lupita. Nuestra familia. Ay, perdón, ¿eh? Ya ven cómo es esto de los parientes lejanos que llegan sin que uno se los espere. ¿Vendiste la casa, mamá? ¿Pero por qué? Tú me dijiste que me viniera a vivir contigo y tu familia. Mamá, a lo mejor no nos entendimos. Pero de todas formas me hubieras consultado la venta de la casa. Perdóname, hijo. Fue lo que entendí. Mamá. Me da mucho gusto verte, en serio. Pero es que ya ves que estamos aquí muy apretados y... Y, bueno, pues a lo mejor podemos pensar en algún remedio, ¿no? Bueno, pues habrá que decirle a Pepito que va a dormir en la sala. No, no, no. No. ¿Qué necesidad hay que saquen a mi nieto de su cuarto? A lo mejor con las niñas. ¿Cuatro personas en la misma habitación? No, no hay necesidad. Yo dormiré en la sala y les prometo que muy temprano en la mañana me levanto y recojo todo. ¿Segura, mamá? Sí, mi hijo. Lo que menos quiero es causar problemas. Le dije a mi mamá que yo no subía al cuarto de servicio y te daba mi cama, pero ninguno de mis papás quisieron. Porque como una señorita sola se va a quedar en las OT. Tuvieron mucha razón. Yo tampoco estaría conforme. Pero, abuela... No, hijita. Hazle caso a tus papás. Ellos saben lo que hacen y solo quieren tu bien. Hija, por favor, déjanos solas. Quiero hablar con tu abuela. Ajá. Vaya, abuela. ¿Comió bien? Mmm, gracias. Todo estuvo muy, muy sabroso. Quería hablar con usted. Creo que debe conocer cuál es la verdadera situación de la familia y de Pepe. ¿Qué sucede? Pepe perdió su trabajo. Lo liquidaron de la empresa donde trabajaba y no ha conseguido empleo fijo. ¿Cómo se imaginará el dinero que le dieron ese escaso? ¿Y por qué Pepe no me dijo nada? Ay, pobre de mi hijo. Esa fue la razón por la cual no pudo ir al funeral de su papá. Ahora está intentando iniciar un negocio por su cuenta, pero la situación es mala para todos. Y Pepe no tiene dinero suficiente para establecer el local y esas cosas. ¡Ay, Dios! No me lo imaginaba. Es por eso que le pido que nos ayude no dando problemas. Usted es bienvenida a mi casa. Pero tiene que poner de su parte para que no se le cargue la mano a su hijo. ¿Ya me entendió? Sí, hija. Claro. Te aseguro que lo que menos quiero es causar problemas. Este negocio es muy bueno, mamá. Es una compañía internacional de productos de limpieza especializados en empresas. Uno puede hacer muchísimo dinero. Ay, hijo, qué bueno. ¿Y cómo son? No, hombre. Son productos milagrosos. Ya comencé a promoverlos. Imagínate que ya hay industriales interesados. Bendito sea Dios. Ay, ahorita solo me falta convencer a los del banco para que me den un crédito para poder comenzar con el negocio. Pero de ahí, mamá. De ahí pa'l real. Mira, hijo, quiero darte esto. ¿De qué es ese dinero, mamá? De la venta de la casa de Tapachula. Quiero dártelo para que inicies tu negocio. No es mucho, pero de algo te ha de servir. No, mamá. No, no, no. Yo no puedo aceptarlo. Este dinero es tuyo. Tómalo. De todas maneras, esa casa era para ti. Tu padre y yo te la íbamos a dejar, hijo. Pues sí, mamá. Pero... Perdóname. No, 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 no me hagas el desaire. Además, pues yo estoy ahora viviendo bajo tu techo y es bueno que te dé una ayudadita. Quédatelo, hijo. Te lo voy a aceptar, pero con una condición. Que me prometas que me dejarás pagarte cada centavo y con intereses. Si no, no, ¿eh? Ya veremos. Ahora solo dame la alegría de haber podido ayudarte. Aunque sea un poquitito, ¿eh? Dios te bendiga, mamacita. Pero, pero no puede ser que me salgas con esas cosas. No entiendes. Una tras otra. Eres un tonto. Te pudo pasar a cualquiera. Sí, pero te pasó a ti inútil. Otra vez echaste todo a perder. ¡Haztalo! ¡No me grites! Hijo, pero dile, ¿qué pasa? Oí que estaban discutiendo. ¿Qué pasa? Que su hijito es un inútil, un bueno para nada. No me insultes frente a mi madre. Si no es insulto, es la verdad. Y que se entere de una vez que perdiste todo el dinero del negocio. A ver, dile, dile. ¿Cómo? Sí, es tan bruto que lo estafaron. Nos dejó en la calle. Hijo, ¿es verdad? Sí, mamá. La fábrica de productos de limpieza era fantasma y se llevaron todo el dinero estafando a todos. Lo siento. Lo siento mucho. No importa, mi hijo. Ya verás que... ¿Cómo que no importa? No diga tontería. ¡No le hables a ser mi casa! Pepe, ¿qué tienes? Pepe. ¡Hijo! Pepe. ¡Hijo! 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 Plotile, ¿qué sucede? ¿Qué hace mi virgencita del suelo y mi Beliz? Lo siento, suegra, pero tuve que rentar el cuarto. ¿Rentar? Sí, lo renté, necesitamos dinero y se lo renté a un estudiante. Entonces voy a dormir en la sala. No, ya sabe que eso no se puede, suegra. Ya no va a vivir con nosotros. Por el amor de Dios, ten piedad. ¿Qué voy a hacer? No me corras así. No me lo merezco. Lo estoy haciendo por su bien y por el bien de todos. Tome. Con esto le alcanza para comprarse un boleto para regresar a Chiapas o irse a un asilo o lo que usted quiera. Solo váyase. Lo pido como madre. Ten compasión de mí. Solo quiero estar con mi hijo, atenderlo, ayudarlo. Sé que me necesita más ahora que está enfermo. Déjeme pasar, por favor. Tienes que escucharme. Apiádate de mí. Por favor, no se ponga en ese plano. Te lo ruego. 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 Te lo ruego.